¿Qué os voy a decir? Me siento como un ángel de Charlie porque yo solo conozco al boss por la voz y eso me hace especial. La verdad es que estoy encantado y te doy las gracias Toni por haber contado conmigo. Te doy la enhorabuena por este gran proyecto que tienes y por el gran equipo que lo conforma. Todos locos, pero todos madridistas. Diez años no son nada si los comparas con las 13 Champions del Madrid. Con lo cual, besa por diez más. Un abrazo muy fuerte Toni. ¡A la Madrid! Bueno, que hay gente. Estoy aquí en un parking en el Hospital Costa del Sol en Marbella y bueno, pues qué deciros. Ya son un montón de años. Parece que no pasa el tiempo, pero ya son muchos y creo que llevo todos aquí. Así que bueno, pues yo también me he hecho bastante mayor en el diario de Mou. Y bueno, solo me queda que felicitar a Toni por el trabajo que ha venido haciendo todos estos años y que sigue haciendo y que desde luego no se puede pagar, ¿no? Porque dedicarle tiempo y el esfuerzo que le dedica Toni a todo esto, la verdad es que es impresionante. Y nada, pues un abrazo para el diario de Mou, para todos vosotros y sobre todo para el jefe, para Toni. Y que nada, a ver si tenemos ya suerte. Nos quitamos las mascaritas y todo este rollo y nos hacemos una quedadita, ¿no? Para echar unas cervezas y algo más divertido. Porque vaya tela. Entre la pandemia, los hijos de puta de la UEFA y los árbitros nos están dando un año completito. Pero bueno, aquí seguiremos en el diario de Mou dando por culo a toda esa gentuza. Venga, un beso y un abrazo enorme para Toni. Hola, ¿qué tal amigos del diario de Mou? Hola Toni, soy Diego Montero de Meritocracia Blanca. Quería aprovechar este momento tan importante para mandaros un fuerte abrazo y desearos que 10 años son pocos y que vengan por lo menos otros 10 más o 100 si hacen falta. Sois para mí un gran referente. Os empecé a escuchar hace ya por lo menos 5 o 6 años y siempre me habéis acompañado e incluso he tenido la gran fortuna y el honor de haber podido colaborar con vosotros en alguna ocasión. Un fuerte abrazo para todos vosotros y a por otros 10 más como pocos. Hola Toni, soy Su, arroba Susana Uruguay en Twitter. No quería perderme este momento tan especial para ti. Decirte que muchísimas gracias por haber confiado en mí y sobre todo darte las gracias por las risas y por los buenos momentos que he pasado en esta familia que es el diario de Mou. Espero que dure por lo menos 10 años más, que os cuidéis todos mucho y sobre todo a la Madrid. Un beso muy grande para todos. Hola, soy Lorenzo Sanz, jugador de básquet del Real Madrid y bueno, desde aquí quiero felicitar al diario de Mou por esos 10 años ya que lleva ahí dando el callo y sobre todo a la persona de Toni, que fue el que impulsó a esta página que saliera adelante y que bueno, espero que todavía dure muchos años más. Será buena señal para el madridismo. Así que desde aquí, muchísimas felicidades. Un abrazo a todos. Bueno Toni, enhorabuena por esa página web madridista, referencia. Estos últimos años hemos contado muchos títulos de Real Madrid y esperemos que siga contando. Enhorabuena por ese décimo aniversario y bueno, esperemos que seguir contando títulos de este gran club y por supuesto y siempre, ¡Ala Madrid! Hola, hola, hola madridista, ¿cómo estás? Hola Toni, ¿qué tal? Estuve un poquito pachucho, creo que todavía se me nota la voz un poquito congestionada, pero no podía faltar a esta cita con el madridismo, a este décimo aniversario del diario de Mou y agradecerte con todo mi corazón y estoy seguro que desde el corazón de muchísimos madridistas más por este empeño, este tesón, esta perseverancia, 10 años en los que hemos visto muchos títulos, muchas orejonas, muchísimas alegrías, muchísimas pasiones y que has acompañado a todo el madridismo con ese magnífico referente que es el diario de Mou. Por 10 años más, ¡Ala Madrid! ¡Chao! Hola, muy buenas, soy Chunquito RM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo aquí para felicitar el décimo aniversario del diario de Mou, a todos los madridistas, a todos los... el diario de Mou y sobre todo al gran voz, a Toni, que es el que hace posible todo esto y que sin su dedicación y trabajo esto sería imposible. A ver si entre todos podemos animarlo a que siga, porque está ahí, ahí. Pero de todos modos, su décimo aniversario no se lo quita nadie. ¡Ole tú! ¡Ole tú, huevo! Toni, ¡qué muchas felicidades! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Hola a todos, soy DJ Aaron10 y quiero felicitar al diario de Mou en su décimo aniversario. 10 años apoyando a nuestro equipo, al Real Madrid. Muchas felicidades, Toni, a ti y a todos los miembros de la web y el podcast, el diario de Mou, de parte mía y de todo el quinto grande. Que sean 10 años más, 20, 30, los que hagan falta, a tope, como siempre, cada semana con nuestro Real Madrid. Un abrazo a todos y ¡Ala Madrid! Querido Toni, soy Agus, arroba parimparen en Twitter y no quería dejar pasar la ocasión de mandarte un fuerte abrazo y una felicitación muy grande por estos 10 años de el diario de Mou. Bueno, esto no hace falta decirlo mucho. Esto es un mensaje para uno de los grandes de, yo diría ya, de la historia del Real Madrid porque has hecho historia, Toni. Lo que has hecho es, durante 10 años, es puro madridismo. Es hacer granuja, pero de una forma que nos gusta a todos. Es increíble. Desde madridista real y por lo menos de mi parte como director de la parte audiovisual, te felicito por estos 10 años y ojalá sean 10 años más y 10 y 10 y 10 y que no pares. Pero espero que esto no termine nunca y que el campeonato. Felicidades y aguanta. Estamos contigo. Pues buenas tardes vos o buenas noches o buenos días cuando lo escuches. Decirte que estoy encantado de pertenecer a esta familia que creaste con la página web, el diario de Mou, que nos han eliminado la Euroliga, nos han eliminado la Copa de Europa de fútbol, pero es un gusto participar, conocer gente con nuestra misma pasión de todos los puntos, de puntos geográficos de España muy diferentes y muchísimas gracias por dejarnos ser partícipes de esta maravillosa locura llamada el diario del diario de Mou. Feliz décimo aniversario al diario de Mou, medio que en Twitter para mí es referencia y que he tenido el gusto y el honor de colaborar con vosotros. Felicidades a Toni especialmente y esperemos que todos nos podamos ver aquí pronto una vez pasada la pandemia y tomar algo antes de ver un partido en nuestro Madrid. ¡A la Madrid! Muy buenas Toni, soy Robert de aquí de Madrid, que por fin nos ponemos cara, por lo menos tú a mí. Nada tío, darte la enhorabuena por los 10 añitos de la criatura y que siga cumpliendo de 10 en 10. Enhorabuena por el currazo y esperemos seguir colaborando en el chat o en la web o donde sea, ayudarte a mantener esto vivo, que es una pasada de grupo y de todo. Somos un pozo de sabiduría y de feromonas, ¿por qué no decirlo? Un abrazo de tío, a la Madrid, hoy con la negra porque estamos un poquito de luto. Cuídate, hasta luego.